La corrupción es muy alta, en este momento Cristina Kirchner tiene, por ejemplo, el ex secretario de transporte público de su gobierno, que repartía subsidios de 100 millones de dólares anuales, de 100 millones de dólares por mes en subsidios al transporte público, está procesado dos veces por dádivas por recibir regalos de los empresarios a los que le daba el subsidio y que tenía que controlar, y era también procesado por la tragedia ferroviaria de Once, donde el año pasado morieron 51 personas, y es el único caso donde se demuestra claramente que la corrupción mata, es decir, que la plata que este señor tenía que poner en las vías y en el mejoramiento de los trenes, provocó directamente la muerte de 51 argentinos. Hay otros casos que involucran directamente a la presidencia, que son los que estamos investigando ahora en clarismo, se llama el caso Lázaro Báez, un empresario de la construcción que en el año 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, no tenía nada, pero lo que dice absolutamente nada, y hoy es dueño de un conglomerado de empresas de la construcción con base en la Patagonia, que ha ganado todas las obras públicas con falsas competencias, porque se presentaba su empresa Austral Construcciones, y tres empresas más que él controlaba indirectamente y siempre terminaba ganando, él es socio comercial del ex presidente Néstor Kirchner en una construcción de departamentos, ex socio de la actual presidenta Cristina Kirchner en la compra de terrenos cerca de la zona de los glaciares, del calafate en la Patagonia, este señor ha sacado 55 millones de euros del país en el año 2011, y a fines del año pasado y principios de este los volvió a entrar, y los blanqueó esa plata, y tiene esa plata ahora en una cuenta corriente de un banco del Estado, del Banco de la Nación de la Argentina, y para esto ha usado una financiera que ya todos los argentinos, como tenía tanta concurrencia de funcionarios, la llaman La Rosadita, la Casa Rosada, La Rosadita, ese caso, el caso del vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, que a través de un testaferro intentó, compró la imprenta privada más grande de la Argentina y tiene la capacidad de imprimir billetes, te traza un cuadro de lo extendido que está la corrupción, y de una presidenta que, por lo menos, deja ser, y a diferencia de su colega de Brasil, Dilma Rousseff, que ya echó nueve ministros solamente por sospechas de corrupción, ella no echó absolutamente a nadie de su gobierno. Néstor y Cristina Kirchner incrementaron su patrimonio desde el año 2003 al año 2013 en 928%, y es solamente lo que ellos dicen que tienen en su declaración jurada de bienes con la firma de ellos, sin contar las propiedades que se sospecha están por afuera de esa declaración jurada de bienes.